En Chile tenemos los centros astronómicos más grandes. Hay ALMA que está en el desierto de Atacama. Es el centro astronómico de mayor volumen que hay en el planeta. Es una inversión de mil millones de dólares y que están mirando a todas las galaxias y producen casi 0,8 terabytes de datos todos los días. Y esos datos tienen que ir a las universidades europeas y pasarían por acá si tenemos suerte, si los convencemos y si somos competitivos. ¿Por qué saca ese numerito de 26 millones? Porque son los habitantes de todas las provincias del norte, más Bolivia, más Paraguay, más el norte de Chile. O sea, con eso sacamos los 26 millones. Hay buena voluntad, pero nosotros usamos el concepto de cuenca. Cuando se decía que la cuenca del Paraná tiene tantos habitantes, la cuenca de Capricornio es una cuenca digital, pero es una cuenca como si fuera un río, un río de información. Hay otra cosa que es muy importante en comunicaciones, que es la redundancia. No es probable, pero, por ejemplo, a la serie de las Toninas hay un puente y ese puente lleva todas las fibras ópticas que van hacia Buenos Aires. Si por alguna causa se cae el puente, como ha pasado en los Andes, se cortan las comunicaciones. Entonces, cada vez más se están escuchando que hay, en inglés se llama out gauge, que es la pérdida de comunicaciones. Ayer, en parte de Europa, se perdieron las comunicaciones de un par de productos de chateo importante y estaban todos perdidos. Entonces, tener dos rutas siempre es bueno. Y tener la ruta más corta es mejor. En términos económicos, ¿esto qué significaría? ¿Corto plazo? Sí, a corto plazo es como pasa en informática. O vas a poder tener el doble de capacidad o vas a tener la misma capacidad a mitad de precio. O sea, nosotros pensamos que los precios se van a reducir exactamente a la mitad en la primera etapa. Y después Dios dirá.